Hola a todos, soy Miquel Santiago y no he venido a cantar una canción sino a presentaros mi próxima novela, En plena noche. Y me he venido hasta este estudio de grabación a hacerlo porque el protagonista de En plena noche es una estrella de rock, un tipo al que le he ido bastante mejor que a mí en su carrera musical como cantante, que 20 años más tarde regresa a su pueblo natal, ese pueblo en la costa vasca que ya conocéis del mentiroso Illumbe, donde se va a desarrollar también En plena noche. Este músico protagonista, esta estrella de rock en horas bajas, regresa a Illumbe a asistir a un funeral, el funeral de un colega con el que empezó tocando en su banda de rock de juventud, los de Abruac. Bueno, os tengo que decir que todo tiene mucha relación con esta banda, que el 16 de octubre de 1999 dio su último concierto porque esa noche desapareció una chica, la novia de nuestro protagonista, la novia de Diego. Y él se convirtió en el máximo sospechoso de este caso que nunca se ha resuelto. En plena noche es la historia de este misterio sin resolver, de este caso de desaparición, pero también encierra otras historias. Es el regreso a una juventud perdida, el reencuentro con viejos amigos y a esas viejas deudas que nos siguen esperando a través del tiempo. Así que si os gusta el rock y os gustan los thrillers, os invito a un viaje a través del tiempo hasta 1999, cuando algo muy oscuro sucedió en plena noche. ¡Suscríbete al canal!